¡Hola jóvenes! ¿Cómo están? Les habla Luis Enrique, es un maestro de artística. Este vídeo va dirigido a los jóvenes de décimo grado. Siguiendo con la temática del diseño gráfico, hoy veremos lo que es la tipografía. La tipografía la podemos definir como el arte de diseñar o de trabajar con el texto. Una tipografía es un conjunto de letras, números y signos que tienen características en común. La tipografía la podemos encontrar en nuestra vida diaria, en los textos de los libros que estudiamos, en señales de tránsito y en mensajes publicitarios. Por su función en la tipografía podemos clasificarla en dos grandes grupos. Tipografía para texto largo o de largo alcance, es decir, tipografía que debe leerse con mucha facilidad. Se utiliza por lo general en libros de textos, en periódicos y en revistas. Tipografía de rótulo. Estas son tipografías que deben llamar bastante la atención, sobre todo si se van a utilizar para campañas publicitarias. Por lo general, por su complejidad, no es recomendable utilizar para lectura de largo alcance. Cuando hablamos de fuentes tipográficas estamos hablando de todos los estilos de texto o de letras que existen. Ahora bien, estos estilos los podemos clasificar en familias y podemos definir cuatro de ellas. Serif. Podemos identificar este estilo de fuentes ya que tienen pequeños trazos llamados serifas en sus extremos. Por su aspecto clásico y simple, son ideales para lecturas de largo alcance o texto de largo alcance, como para libros, revistas y periódicos. Sans serif. No tienen ese trazo extra en sus extremos, de ahí su nombre en francés sin serifa. Este tipo de texto, por ser muy limpio y elegante, suele utilizarse en dispositivos electrónicos. A este estilo también se le conoce como el nombre de palo seco. Script. Este estilo intenta imitar la escritura hecha a mano. Ahora bien, el tipo de proyectos se suele utilizar para invitaciones de bodas o para títulos de corte romántico. Decorativos. Las fuentes decorativas se utilizan en textos cortos. Por sus formas llamativas, son muy utilizados en títulos o encabezados donde se busca llamar la atención, como rótulos publicitarios, textos de envase, carteles de películas, etc. Las fuentes tipográficas tienen su propio idioma y dependiendo del mensaje que deseamos transmitir en nuestros proyectos, debemos saber escoger las fuentes tipográficas para no desviarnos del mensaje. Un texto bien diseñado puede ser la diferencia entre un buen proyecto y un proyecto ordinario. Veamos el siguiente ejemplo. Imagina que tú vas a diseñar el cartel de la nueva película de terror de Drácula. Te dan la fotografía para que diseñes el cartel. Tú solamente tienes que colocar la tipografía, el texto. Por lo tanto, la imagen y el texto tienen que transmitir esa sensación de terror al espectador. ¿Cuál de estos dos textos que vemos acá crees que transmita esa sensación de terror? ¿La letra gótica con el logo sangriento o la letra colorida con ese logo que parece caramelo? Correcto. Estamos viendo que la letra gótica con la imagen da esa sensación de una película de miedo, de terror. Ahora, si tú como espectador ves esta imagen y arriba ves esas letras de caramelo, te entra la duda que es lo que vas a ver. ¿Vas a ver una película de terror o vas a ver una película de miedo? Por lo tanto, aquí el mensaje no es claro. Ves entonces que el texto adecuado transmite un mensaje determinado. Por eso hay que tener mucho cuidado en tus proyectos a utilizar un determinado texto para transmitir el mensaje que deseas. Bien jóvenes, es hora de poner en práctica lo que hemos aprendido en este video. Así que como tarea, les queda hacer en su cuaderno de dibujo, va a escribir su nombre utilizando texto creativo. Es decir, va a utilizar todo lo que tenga a su disposición. Colores, marcadores, pasteles, tempras, lo que usted tenga a su disposición para escribir su nombre y apellido con un texto creativo. Imagínense que su nombre fuera la marca de algún producto y tiene que hacerlo lo más llamativo posible. Puede buscar en internet la fuente para que usted se inspire. Es decir, puede buscar diferentes tipos de textos creativos en internet. O si usted es de las personas que le encanta rayar en los cupitres, pues este es un momento de brillar. Así que póngase creativo y utilice todo lo que tenga a mano. Escriba su nombre y su apellido. Si solamente quiere su nombre, muy bien. Pero póngale toda la creatividad a ese trabajo. Igual, el mejor trabajo, el mejor texto, el mejor nombre con texto creativo va a tener un premio sorpresa. Así que cuando termine su trabajo, le tomo una fotografía y me lo envía vía WhatsApp. Eso ha sido todo, jóvenes. Se cuidan. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!